¿Qué tal amigos? Dios los bendiga. Una vez más en el rincón del conocimiento. Hoy quiero mostrarles algo. ¿Cómo les parece que compré una TDT? Y quiero colocarla en mi televisor. Televisor antiguo, como pueden ver. Es un televisor de cola. ¿Sí? ¿Pero qué les parece? No funcionó. Entonces, pues no sé qué hacer. No funcionó, no sirvió el televisor. Mentiras amigos. Entonces, hoy con un nuevo video acá en el rincón del conocimiento. Con videos de tecnología. Vamos a hablar sobre TDT. Creo que a muchos nos ha sucedido esto y damos por desechado el televisor. ¿Qué hacemos? Yo les voy a explicar en unos simples pasos. Ya les digo cómo vamos a solucionar. Listo amigos. Entonces, ¿cuál es la forma de resolver esto? Sencillo. Vamos a nuestro control. Tenemos que ingresar a un menú del deco. Pero, ¿cómo lo podemos hacer si está pasando rayas? No podemos hacer esto. Sencillo. Yo les tengo la solución. Este es el control que maneja el deco. ¿Sí? Y estos son los pasos. En simple cuatro pasos. Vamos a hacerlo. Primero vamos a utilizar el menú. Y luego, en la flechita, vamos a oprimir una vez hacia la derecha. Y luego, tres veces hacia abajo. Y luego, una vez más hacia la derecha. Y listo. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando el formato NTS. Listo amigos. Entonces, vamos a solucionar. Tenemos el control. Vamos a menú. Vamos a flechita a la derecha. Le damos tres hacia abajo. Uno, dos, tres. Y una nuevamente hacia la derecha. Y listo. Hemos solucionado. Hemos solucionado nuestro inconveniente. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando el factor NTS. Listo amigos. Entonces, ahí les recuerdo nuevamente. Acá les dejo. Para que ustedes tengan conocimiento. Estas son las indicaciones que acabé de hacer. Listo amigos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Por ver mi canal. Espero les guste. Estoy muy agradecido con ustedes. Cualquier otro video, con mucho gusto. Recuerden. Este tipo de programación sirve para este formato. Para este formato. Porque hay un formato distinto que tiene otra programación. Amigos, si les gusta, denle manito arriba. Dios los bendiga. Gracias. Hasta un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!